Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar esta vieja cafetera que ya nos sirve. Vamos a convertirla en un bonito objeto de decoración. Lo primero que vamos a hacer es pintar toda la cafetera con gesso o con alguna imprimación especial para metal. Vamos a hacer esto porque el metal es un material que no es poroso. Entonces cualquier tipo de pintura que pongamos sobre él va a resbalar. Así es que una capa de imprimación o gesso es lo mejor que le vamos a poder hacer para poder trabajar sobre esta superficie. De no hacerlo así, ten por seguro que la pintura no te va a agarrar y va a quedar bastante mal. Y vamos a aplicar gesso también en el interior, ya que vamos a aplicarle también algún color para que quede bonito. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a pintarla con pintura acrílica de color blanco. Dependiendo de las capas de gesso que hayáis puesto, de lo denso que sea la imprimación o el gesso, tendréis que dar más capas de pintura o menos. Tiene que quedar bastante blanquito. Así es que si necesitáis dos capas de pintura o tres, pues a darle al pincel. Para decorar vamos a utilizar esta bonita servilleta con violetas. Lo primero que voy a hacer es quitarle las dos capas blancas de detrás y nos vamos a quedar con la capa decorada. Una vez hecho esto, vamos a recortar con un pincel con depósito de agua. Vamos a ir recortando los ramos de flores por separado. Bueno, un pincel con un poquito de agua. Vamos a ir humedeciendo la servilleta y rompiendo por la zona que quiero recortar. Esto es muy fácil. Esto seguramente lo habréis hecho muchas veces. No cortamos la servilleta con una tijera porque el corte queda uniforme y la verdad es que cuando hacemos el decoupage queda muy feo. Así con la servilleta rota se integra mucho mejor en el trabajo que hagamos. Ya tengo mi servilleta recortada y ahora vamos a ir colocando cada uno de los ramos de flores en la zona que la quiero ubicar. Vamos a utilizar pegamento para decoupage y lo vamos a aplicar con un pincel ancho y plano. Aplicamos el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Siempre tenemos que procurar que el pincel esté cargado de pegamento. Pinceladas suaves sin apretar para no romper la servilleta y que el pincel no esté seco. De esta forma vamos a ir decorando toda la cafetera. Ya habéis visto que es súper fácil. Y mientras veis como voy pegando la servilleta os voy a hacer una pregunta. ¿Me seguís por Instagram? ¿A que no? Bueno pues ahí me puedes encontrar como el rincón de Ángela Once. Sígueme y cuando hagas alguna manualidad y la publiques en Instagram me etiquetas para que pueda ver las cosas tan bonitas que haces. Y ya que estamos también te voy a contar que tengo dos grupos en Facebook de manualidades. Te voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información. En esos grupos mucha gente comparte sus manualidades. Se comparten tutoriales. Puedes preguntar dudas del tema de manualidades por supuesto. No vas a preguntar no sé cuántos hijos tiene la vecina del quinto. Ese tipo de dudas no. Pero cualquier duda que tenga relacionada con el tema de las manualidades la podéis preguntar. Porque hay muchos miembros y estas amigas que tenemos en el grupo son súper apañadas. Y si yo no estoy conectada en ese momento y no os puedo contestar ellas sí que os van a sacar de dudas. Por ejemplo que os encontráis una garrafa y no sabéis qué hacer con ella pues lo preguntáis en el grupo. Pedís que os den ideas y todas las amigas del grupo seguro que os ayudan. Así que ya tenéis tarea para después de ver el vídeo buscarme en Instagram y buscar mis dos grupos de Facebook. Anda que hoy os estoy dando trabajo. Bueno continuamos con el decoupage en la parte de arriba de la cafetera. Para esta zona he elegido como veis figuras más grandes. Pero la técnica es la misma. Aplicamos el pegamento desde el centro hacia afuera. Veis pinceladas suaves sin apretar para no romper la servilleta. Y nada seguimos decorando con las flores estas tan bonitas que son creo que son violetas. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y también un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Y vamos con la parte de arriba. Para esta zona he elegido cuatro ramitos pequeños. Este tipo de cafeteras decoradas las podéis utilizar como adorno o también como maceta para plantar algún tipo de cactus o alguna plantita pequeña. Yo las he visto y quedan chulísimas. Levantamos la tapadera, ponemos ahí la tierra. Y alguna plantita pequeña tipo cactus o algo que no necesite regarse mucho y queda chulísimo. Con pintura acrílica voy a pintar el asa de la cafetera y también la bolita de arriba. He cogido este color porque creo que le va muy bien con la servilleta que he elegido. Como siempre te digo es muy importante elegir el color dependiendo del que predomina la servilleta o el papel que hayas elegido para la decoración. Tiene que ser todo un conjunto que combine y quede bonito. Así que si tu servilleta por ejemplo las flores son rosas pues lógicamente tendrás que utilizar un rosa, un color coral, algo que pegue con la servilleta que hayas utilizado. Y como os he dicho pintamos también la bolita de arriba. Como veo que así blanco está muy soso le voy a hacer un veteado con la misma pintura y una esponjita y también voy a utilizar un pincel liner. Vamos a difuminar con la esponja un poquito la pintura. Ponemos muy 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 poquita pintura y muy difuminada con la esponja. Vamos a pintar como una especie de vetas. Esta decoración es opcional si a ti te gusta blanca tal cual este paso lo puedes saltar. Esto es para decorar un poco más la cafetera. Ya tenemos toda la cafetera veteada con estas vetas del mismo color del asa. Y ahora vamos a utilizar un pincel que se llama liner que tiene los pelitos muy largos. Como podéis ver no es un pincel normal sino que tiene los pelos bastante largos. Y vamos a pintar como unas rayitas, unas venas, como venas. Las vamos a pintar en la zona donde está el veteado. Esto es algo parecido al marmolado, cuando hacemos imitación al mármol. Lo que pasa es que solo vamos a utilizar el mismo color violeta que hemos usado para decorar la cafetera. Vamos a ir pintando estas venitas en toda la zona que hemos veteado con el violeta. Vamos a ir pintar en toda la zona que hemos usado para decorar la cafetera. Vamos a ir pintar en la zona que hemos usado para decorar la cafetera. Una vez hecho el veteado aplicaremos una capa de barniz para terminar de sellar el trabajo. Y una vez hecho el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y no olvides seguirme por Instagram y buscar mis dos grupos de Facebook. Y ya nada más, me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!